Encaminados, este sábado es el primer encuentro de judo que se va a hacer en Maquena, ya que ha definido un encuentro por año, lo dijo la Federación Cordobesa de Judo. El primero va a ser en Maquena, el segundo en Río Cuarto, en la universidad, y el tercero en Villa María, a nivel provincial. Son los únicos tres torneos. Este es el primero, aquí en Maquena, en el Belgrano, este sábado a las 10 de la mañana. Requiere de una organización bastante amplia. Y sí, la verdad que sí, es mucho. Acá son los chicos de Río Cuarto que van a venir el viernes, vienen los chicos de San Francisco, llegan el viernes, de Villa María, de Tilizarau, San Luis. Y bueno, hay que organizar, hay que acomodarse, hay que armar todo allá, hay que armar los dos tatamis. Pero bueno, por suerte contamos con todos los chicos de la escuela de acá y los chicos de Río Cuarto. ¿Cuántos chicos participarán en general, digamos, desde lo que es Vicuña Maquena y la gente que viene de la región? Y bueno, eso estamos viendo porque siguen confirmando. Así que una cifra exacta no te podría dar en este momento, pero unos 100 chicos, más o menos. Pero una cifra exacta, ahora no la tengo. Anabel, ¿cómo se va a manejar esto? ¿A qué hora va a comenzar? ¿Va a ser un encuentro? ¿Va a ser una competencia? ¿Tiene un costo de entrada? ¿Cómo es? No tiene costo de entrada. Bueno, los chicos que van a participar sí, tienen un costo, obviamente. Es un encuentro, es para que los chicos se sigan conociendo con los chicos de las otras escuelas. No es a nivel, digamos, competitivo a nivel provincial. Es un encuentro entre escuelas, que cada vez se va a ir poniendo un poquito más riguroso. Pero bueno, por ser la primera vez va a ser medio tranqui. Hay una categoría que es escuelita, que van a estar todos los más chiquititos, que de 3 a 4 o 5 años. Y después siguen los más grandes. Y de aquí de Maquina, ¿cuánto participarán? ¿Cuántos alumnos tenés en este momento? Y en total somos casi 50. Hay chicos que recién comienzan, ellos no van a participar, obviamente. Necesitan un poquito más de práctica y de tiempo. Sí, los más viejitos, entre comillas, están por competir. Los que quieren, no es obligatorio esto, no es obligatorio. Anabel, bueno, después de este encuentro, en el año está previsto otro, al margen de lo que hablamos recién de los 3 encuentros que se hacen en la provincia. Sí, sí, sí. Hay uno en julio en la Universidad de Río Cuarto. Ahora en abril está el Nacional de Yudo, en Bariloche, que bueno, hasta el momento no vamos. Vamos a ver si hay alguna posibilidad a último momento. Y está el Provincial de Yudo, en Córdoba, el mes que viene. Y ahí, bueno, podríamos ver si hay alguna posibilidad de ir. Los chicos están todos como para ir a un provincial y a un nacional, pero bueno, es cuestión de organizarse.